gracias bienvenido a nuestro invitado bueno él es él no es invitado ya él es de la casa siempre va a estar ahí para orientarnos para hablarnos de diversos temas mi amigo john griff yo no sé pronunciar mucho su apellido su nombre pero ahí vamos bienvenido amigos buenos días mucho gusto un placer estar contigo esta mañana bueno y un tema muy importante yo sé que ustedes están como comunidad están trabajando de mucha ayuda han sido de mucha ayuda para los dominicanos o mejor dicho para los las comunidades que viven sobre todo en washington high porque ahí tienen su universidad ahora me gustaría saber cómo están tratando un tema ustedes el tema salud mental que nueva york está bueno un problema pero sí desde luego y como estamos este mes en el mes de la salud mental en el mayo es el mes de la salud mental estamos enfocándonos especialmente en el tema de mejorar el salud mental para como bien dices la comunidad dominicana en washington heights donde existe la universidad yeshiva tiene su sede y en los demás varios de la ciudad de nueva york donde tenemos vínculos y relaciones con grupos locales o en eje que también llevan el tema de mejora de salud mental para los neoyorquinos en un momento crítico realmente es así es un momento crítico en nueva york y eso viene por década pero como que después de la pandemia esto se ha empeorado y a pesar de que la gente y el estado le da la oportunidad de que busquen ayuda muchos no la reciben pero qué bueno que existen organizaciones como en el caso de ustedes que pueden aportar sí y en la universidad yeshiva estamos viendo realmente el conjunto de varios crisis en primer lugar la crisis de la pandemia que a pesar de ya pasar la fase de emergencia dado que la administración va en este mes ha declarado fin de la pandemia o la emergencia de la pandemia siguen los efectos la soledad que experimenta la gente de la gente la gente que sigue con síntomas de cobre del largo cobre como dice y también otro crisis de por ejemplo la escasez de vivienda asequible en la ciudad la falta de empleo para muchos neoyorquinos y eso conlleva una situación en que los estreses provocan crisis mental para para mucha gente y en entre nuestra facultad de trabajo social y de psicología tenemos varios programas para afrontar es estas crisis en conjunto y aportar algo a la comunidad pero de cómo de qué manera hecho porque esto recuerda que esto se va a ser rutina aquí en este programa precisamente porque el objetivo de nosotros no solamente es informar sino orientar y llevar a la comunidad donde que busquen la asistencia que necesita y si está con ustedes porque vayan donde ustedes y precisamente porque ustedes están en el alto manhattan qué tipo cuáles son las facilidades cómo pueden llegar a ustedes para obtener ese beneficio buena pregunta tenemos dos programas en especial que realmente pueden ayudar a los neoyorquinos y especialmente los del barrio de washington heights el primero es un programa que se llama care café que es un programa de salud mental a la comunidad llevado a cabo por nuestra facultad de trabajo social en que montamos eventos y programación en colaboración con escuelas públicas con ong con empresas locales para afrontar ciertos temas de salud mental por ejemplo tenemos un programa en conjunto con con un gimnasio en la calle 168 que ofrece programación de defensa para las mujeres qué cosa que tiene que ver con el tema de la violencia de género también tenemos una colaboración duradera con las escuelas públicas en washington heights entre otros la escuela pública 187 y el george washington education o campus para ofrecer programas cada mes a los padres el parent association la asociación de padres de las escuelas cosas como por ejemplo afrontar el uso de las redes sociales de los hijos el estrés que conlleva el proceso de solicitar las universidades ir a las universidades entre otras cosas la otra cosa que tenemos muy importante yo esas son cosas que muchos ignoran y que nosotros andamos detrás precisamente de esto que se entienda señores que no solamente es a la ciudad que hay organizaciones mira y le están poniendo soluciones en las manos qué importante esto y cuáles son las edades son que ustedes tratan principalmente todas las edades desde los más pequeños en las escuelas públicas hasta los mayores también que el café tiene un programa con los supervivientes del holocausto gente que ya ya tiene una edad va bastante avanzada ya que estamos hablando de de los refugiados de la segunda guerra mundial o sea que trabajamos en todas las edades bueno sobre todo también es eso son personas que necesitan y que están de todas las comunidades aquellos que vienen que llegan que que han participado en eventos que lo han frustrado y que hay ahí la solución a un problema señores que reitero viene por décadas pero después de la pandemia se ha puesto se ha agudizado y eso es triste yo en algo más algún mensaje pues la otra cosa que puede decir es que con la con el tema de salud mental muchas veces la gente se siente sola y que carece de recursos y quiero ofrecer a tu público el otro recurso que tenemos que es nuestra clínica de salud mental que está en el barrio de morris park de bronx muy fácil llegar desde los autobuses en la calle 181 y es un servicio que ofrece sesiones de psicología a un precio entre 5 dólares a 40 y estamos dispuestos a cobrar menos de 5 dólares para la gente más necesitada porque nuestro objetivo es ofrecer servicios es un programa que se puede encontrar en la página de yeshiva university www.y.edu bueno es que es importante y me gustaría que me lo envíe por escrito para que el titulador pues pueda ponerlo bueno ya lo están poniendo que bueno de verdad porque realmente la gente tiene que buscar esa ayuda y todo depende de las condiciones económicas verdad john totalmente realmente una persona con el seguro médico ni siquiera podría encontrar un psicólogo por por el precio de 5 a 40 normalmente el copago es más o menos eso o sea que para recibir sesiones de salud mental llevado a cabo por estudiantes de posgrado y doctorado bajo supervisión de nuestros expertos profesores de la facultad de fercoff de la universidad de yeshiva es realmente una oferta muy buena para la gente y es muy popular tenemos más de 600 clientes la mayoría del bronx pero recibimos a gente de toda la ciudad porque somos bueno somos la clínica más una de las más grandes de la ciudad y también del país y ofrecemos un servicio muy bueno y a un precio muy asequible para la gente yo no quisiera despedirte john pero me gustaría saber así brevemente nos quedan 30 segundos cuáles otros servicios ustedes pueden aportar ahí en esa clínica precisamente porque es muy buena la oportunidad también evaluaciones psicoeducacionales para los niños evaluaciones neuropsicológica para los niños a precios de 250 350 cuando realmente en el mercado privado puede costar miles de dólares y también buena terapia pareja individuales matrimonio grupo realmente ofrecemos muchas cosas vamos a tener que seguir en el próximo programa y recuerden señores que yo no va a estar los jueves trayendo nuestras informaciones y vamos a hablar hasta de inmigración ahí también por ahí hay un empujoncito john muchas gracias a ti que tenga buen día igualmente buenos señores ya lo escucharon ya lo vieron solamente es cuestión de llamar ponerse en comunicación con ellos si no nos llaman a nosotros y nosotros facilitamos el contacto mientras tanto nos vamos a república dominicana ya tenemos las informaciones con vanessa vázquez a ver